Que yo te quería lo no negaré Que yo a ti te amaba lo confesaré Era una esperanza llena de ilusión Tenerte a ti mi amor Y se fue perdiendo mi amor por ti Se fue perdiendo A través del tiempo yo comprendí Que se puede olvidar Pero el sufrimiento no me agobió En esa esperanza Porque nunca, nunca quise gritar Que te amo Que por siempre te amaré Que yo te quería lo no negaré Que yo a ti te amaba lo confesaré Era una esperanza llena de ilusión Tenerte a ti mi amor Y se fue perdiendo mi amor por ti Se fue perdiendo A través del tiempo yo comprendí Que se puede olvidar Pero el sufrimiento no me agobió En esa esperanza Porque nunca, nunca quise gritar Que no me agobió lo confesaré Que te amo Que te amo A través del tiempo yo comprendí que se puede olvidar Pero el sufrimiento no me agobió en esa espera Porque nunca, nunca quise gritar que te amo Gracias por ver el video